Buenas, hola a todos y a todas, muchas gracias por venir a esta revisión de porfolios. Bueno, vamos a echar un vistazo a los porfolios que habéis mandado, cada 6 meses hacemos esta revisión para intentar mejorar cosas del porfolio y bien en que fallamos y que no. Bueno, sí que es verdad que en estos últimos 6 meses en la membresía hicimos un directo con un recruiter y nos dio tips bastante buenos que podéis aplicar por supuesto, pero bueno siempre está más guay que te vean en ArtStation y que te digan, ah pues esto a lo mejor sí, esto no, esto lo cambiaría, esto déjalo, enfócate en esto, enfócate en otro, un poco también basándonos en lo que me habéis puesto de preguntas y tal, bueno más que de preguntas sino un en la descripción que me habéis hecho para saber en que os queréis enfocar, venga ponemos a compartir pantalla, es esta, vale, vale, y vamos a ver el primer porfolio y os voy a leer un poco lo que ponía por aquí, vamos a ver, vale por supuesto podéis preguntar lo que queráis, interrumpir cuando queráis, no hay ningún problema, vale, el primero es derando y a ver qué nos cuenta, a ver qué nos cuenta, mi objetivo es mejorar el arte estilizado de personajes y puedo mejorar de mi porfolio para contar el trabajo, vale, vamos a ver qué tienes, vale, si haces personajes, intenta poner solo personajes, o sea, este barco yo ya creo que, además por la calidad del asset en comparación con los personajes yo lo quitaría, no sé si estás por aquí, si estás habla y si no, pues yo te cuento, vale, lo que veo, también va a estar por aquí Ediño, que nos va a echar un cable también con la revisión de porfolios, vale, anda ahí su punto de vista, hola, 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 bueno es que tal tío, si estás haciendo personajes yo erradicaría ya assets y más sobre todo si no tienen un nivel similar de personajes porque es como que te van a restar, vale, lo de siempre, es como esto elimino, ¿no? Tienes un problema con las miniaturas, me da la relación en general que lucen poco, es como que la luz de tus personajes, ya solo la miniatura, que bueno, esto lo digo más en el primero porque es el primero que me encuentro pero como ya me habéis oído en las dos revisions de porfolio, lo de la miniatura es súper importante porque al final, o sea, compites aquí, contra toda esta gente, vale, entonces tiene que verse como muy claro, tiene que llamar la atención, vale, siempre hacer el ejercicio de poner vuestra miniatura en una captura de pantalla por aquí en Photoshop, lo montáis y la ponéis al lado de esta gente, a ver si realmente destaca y se ve bien y todo esto, vale, bueno, aquí es un poco trampa, no, porque no es que, uy, salud, madre mía, salud, salud, no es que te compitas contra esto de primera porque a lo mejor es como, pero ¿cómo voy a competir contra esta gente? No, evidentemente esto seguramente compitaréis de primera contra esto que hay menos nivel, pero por eso mismo hay que destacar, vale, porque aquí están todos los trabajos, lo bueno, lo malo, lo regular y todo, entonces hay que intentar destacar de primeras aquí para que ir subiendo un poquito, vale, bueno, en cualquier caso, independientemente de aparezcas en el training o en el community o lo que sea, que es casi ya lo de menos, evidentemente si apareces mejor, pero intentar que las miniaturas, cuando nos vea un recluter, pues eso, no le eche para atrás porque como ya vimos el otro día, el recluter no tiene por qué ser el jefe de arte y nada, entonces tiene que filtrar de primeras y pueden tener más ojo o menos para el 3D, vale, porque no son artistas 3D, entonces hay que intentar aún así que, que Luzcan, yo creo que la iluminación que tienes aquí es lo que te está fallando, vale, independientemente de que los personajes estén mejor o peor, te está fallando la iluminación, te está fallando un poco el encuadre, el bomb lo tienes como desplazado, o sea, intentaría, luego es como que tienes aquí una banda, como que has hecho un recorte de la imagen en general, en vez de hacer una miniatura custom, no, lo suyo es hacerte una miniatura para la miniatura, o sea, hacerte una imagen para la miniatura, no solo, no solo recortar lo que ya tienes, por ejemplo, vamos a ver este, vale, ves, tienes como un recorte de tu, de tu render, entonces, bueno, para ver cosas que me gustan, vale, o sea, yo el tema del, del visor, está guay, pero como os he dicho muchas veces, no, no lo pongáis lo primero, vale, no, no pongáis lo primero porque a veces, ni carga, o yo que sé, esto es, no sé si está embebido en ArtStation, o de SketchUp, si por lo que sea SketchUp está caído, o esto es un vídeo, no subido a ArtStation, bueno, es que tengo que a veces le irán al Play, entonces, imponer siempre en la primera imagen lo mejor que tengáis, vale, si en tu caso es esta, pues pon esta la primera imagen, que luego ya quieren bajar a ver si hay un vídeo, cómo está hecho y demás, ok, pero que de primera no le salga el, el icono de tengo que darle al Play para, para ver algo, vale, o el vídeo dando vueltas, porque ya es como, pues tiene que pausarlo y tal, y parece que no, pero al final esta gente va con prisa, entonces, no, no se toman mucho tiempo en cada proyecto, de hecho, yo digo, si no les llama la atención la miniatura, ni entran, entonces, lo primero es la miniatura siempre, cuidarla, y luego que lo primero que vean, aseguraros que va a ser lo mejor que tenéis en este caso, pues, de este personaje, no, vale, yo tendría cuidado con los fondos con mucho ruido, como aquí, vale, intentaría, pues, que se centre más la atención en el personaje, y está bien que pongas el, el Wi-Fi, vale, esto me gusta, ponle quizás el Polycount también, para que se vea un poquito, pues eso, que, que Polycount tiene esto, o sea, yo de cabeza no, 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 podría decirte, a lo mejor que tiene 40.000, 3, pero, es interesante que, que lo pongáis, y que la composición no quede tan, tan descuadrada, ya sé que tiene aquí la cola súper larga, pero habrá que mirar de componerlo de otra forma, para que no te quede como, aquí, un espacio muy, muy grande, ¿no? Al final también, son pequeños detalles, pero importan, y luego, por ejemplo, tienes como, este, tiene una resolución, esta imagen, la de abajo, tiene otra, y son tonterías, pero, van sumando, ¿no? O al revés, van restando, ¿vale? Es como que empiezas de 10, y te van quitando puntos, ¿no? Pues, es un poco eso, tener atención con ese tipo de detalles, porque al final, dicen de ti, pues, que te fijas en ese tipo de cosas, y que, como que cuidas tus trabajos, ¿no? Es importante. Entonces, bueno, eso. Vale, aquí tienes otro visor más, vale, es que creo que ahora mismo, aquí, entre el fondo, con ruido, y la iluminación, no, no, no ayuda mucho, no te está ayudando mucho a representación. Vale. Tienes planos cercanos, pero es que, es como un poco más de lo mismo, ¿no? Es como este, pero otra vez este, pero otra vez este, es como, bueno, quizás, está bueno que pones el concept, pero está bien, quizás a veces es mejor poner menos y con mejor composición que, que muchos, ¿no? Pero al final, ya, es como, ya lo he visto. Vale, sí que aquí tiene ya el policón y todo esto, pero bueno, creo que, que tienes como, sobreinformación, sobreinformación de lo mismo, que si fuesen cosas diferentes, o, por ejemplo, de esta la textura desplegada, para que vean cómo hacer a UBIS, ¿vale? Antes que poner más de lo mismo, intentaría, pues eso, darle un poco de, de, de variedad. Claro, claro, este personaje yo no sé cuántas texturas tiene, o sea, a lo mejor, eh, lo veo y digo, bueno, para tener una textura no está mal, y a lo mejor me dicen, no, es que tiene 4 de 4K, entonces digo, uf, pues a lo mejor ya no está tan bien, ¿vale? Esas cosas es mejor mostrarlas. Si este es el último, va mejor, va mejor. Yo añadiría, respecto a eso, también añadiría de quitar las cosas ya antiguas. Sí. Yo veo que estos últimos personajes también están bastante mejor que los primeros que tienen puestos en Artistician. Y además que, aparte, también que son de cursos, yo ya creo que los sacaría. ¿Son de cursos? A ver. No, ¿de los tuyos? Ah, del bome, sí, el bome. El bome y el dinosaurio, sí. Los quiero mucho, pero vais a erradicarlos. También para aprender. Yo creo que, ya las cosas esas antiguas yo ya las sacaba, que no haya miedo de tener 3, 4 cosas, o incluso si tuvieses que tener una sola, mejor una que un montón más. Sí, mejor tener 3 trabajos buenos que un papurrí de cosas que te bajan. Siempre, siempre mejor uno bueno que 10 malos, medio males. Perfecto. Sí, porque te van a gastar. Yo, sí, como que te obsesiones aquí con poner fondos y tal, pero es que este fondo te está matando, este personaje, no se deja ver bien. Y el césped, y el césped también. Y el césped también. Ah, va, va, va. El césped lo he visto. Sí, esto no te ayuda a nada. Si quieres ponerlo en una peanita, pues hazle una peanita y ya está, y trabaja un poco más para que luzca. ¿Vale? Porque en realidad aquí se valora el charácter, pero claro, ves aquí el césped piselado, no sé qué, es como... O sea, si quieres enseñarlo in-game, pon una cámara más in-game, ¿no? Y solo una, en plan de mira, así se vería en el juego, pero claro, con un terreno un poco más trabajado, es que te resta mucho. Llama mucho la atención el fondo para que solo te hagan el charácter al final. Eso es. Mira, esto está mejor aquí. Esto me mola, aquí tenéis aquí el wire. Aquí sí que tienen las texturas. Sí, más de esto faltaba en el otro personaje, por ejemplo, lo que tú decías, de cuántos ha usado y tal. Claro, cuando más datos técnicos, al pensar que al final las empresas buscan gente que sepa hacer el workflow que tienen ellos. Entonces tienes que darles a entender que sabes hacer UBs bien, que sabes texturizar bien, que sabes empaquetar bien. También, aparte del esculpido y demás, que por cierto, creo que no tenemos aquí modelos de alta ni nada, ¿no? ¿Solo está el final? Sí, no, no. No tienes el esculpido por ningún lado. No sé si es porque... Pero en el anterior tampoco. No sé si es porque lo has hecho sin esculpido. No lo sé. Podría ser, pero... Se me haría un poco raro. Sí, falta en realidad. No, ahí lo tiene, ahí lo tiene, lo tiene puesto, lo que pasa que pone que está ahí el high poly, pone el high model. Entiendo que es eso con colores que son... Ah, vale, vale, son colores verdes color. Uf, pero esto para hacerle al máscara, te diré. Por lo mejor en algún material que se vea bien, o en grises, o con el material de orfo, o incluso tenéis un vídeo en el canal YouTube nuestro, o de internet.com, de Álvaro iluminando a la Rocket Guild en Blender, que es un modelo de alta. Entonces, a ver, se puede hacer en... En Cibras. Pues es que el render de Cibras, bueno, no sé el del último Cibras, porque ya creo que tiene un motor de render decente. Pero teniendo Blender, echar el modelo de alta Blender, pone unas luces bonitas que luzca el material, ¿vale? Y se va a ver mucho mejor que cualquier cosa que hagáis en Cibras con Madcap, porque al final los Madcap son de 20 higillas. Y entonces, mimad un poco esas cosas, que luzca el modelo de alta, ¿no? Porque al final has invertido muchas horas en un modelo, joder, que se vea lo mejor posible, ¿no? Vale. Sí, o sea, yo veo que vas mejorando, pero como te dice Diño, cosas ahí más antiguas ya ves erradicándolas. Porque sí que yo veo que van a mejor. Si este es el orden, van a mejor. Y esto aquí atrás ya está muy viejecito. A lo mejor me quedaría con estos tres primeros. Miraría si este se puede salvar, pero aquí veo la textura muy estirada. No sé, habría que verlo más al detalle. Y cuidar la miniatura, ¿vale? Cuidar la iluminación de la miniatura y la miniatura. Yo me acuerdo. O lo menos los tres primeros, los demás, yo creo que ya se queda viejo. Venga, vamos al siguiente. Vale. Vamos a copiar el link. Voy a ver por aquí. Y dice Alejandro, yo creo que ya lo he visto antes, ¿eh? En otras revisiones. Me encantaría poder especializarme como Salaster Artist y que mi trabajo sea conocido. Y que tu trabajo sea conocido. ¿Por qué hay su obsesión? Tienes que haber dicho ya, hacer un buen trabajo. Si lo haces bien, pues ya te conocerán, ¿no? Qué mala. Aquí, esto ya lo vimos la otra vez. ¿Vale? Esto ya me suena haberlo visto. Creo que el nuevo, que el... No sé si este no estaba y este tampoco. Igual. Es que tienes aquí algunos como... Ay, casi. Es que han como peor presentado. Este, por ejemplo, se ve muy bonito. Se ve muy bonito. Esta miniatura es increíble. Creo que ese es de un curso, ¿eh? No. Ay, viña y se ojo para eso. Es que como no hago muchos cursos. Yo ese no lo he hecho, pero creo que es un curso, si no me equivoco. Tres de Camplander. Tres de Camplander. Ese yo lo he visto por ahí porque sé que había gente en el Discord que lo estaba haciendo. Vale, vale. Sí, a ver, lo de los cursos... O sea, si es porque habéis hecho lo mismo, o sea, quiero decir, está bien para aprender. Por ejemplo, en el curso de PAM, hay gente que se hace una PAM nueva y se la hace nueva y se la hace increíble. Pues en esos casos, a mí sí me parece bien porque es como... No es lo mismo, ¿vale? Es como, bueno, basado en esto, pero lo he modificado y tal. Pero si es de que he hecho el mismo modelo y tal para aprender... El del niño es de un curso, también. Sí, puede ser. Pues intentar, ya no ponerlo porque al final, si el niño se da cuenta, el recurso se da cuenta, el jefe de arte se da cuenta. Entonces, como, bueno, o sea, está bien para aprender. Vamos a ver la... Es mejor lo que tú dices, intentar hacer algo parecido pero hacerlo diferente. Que sea otra cosa distinta. Los cursos es que se sabe cuándo son discursos. Claro. Aquí veo una mezcla rara entre estilizado y cosas más realistas. Está un poco raro. Luego la pose no te está ayudando nada. A ver, posar es... Harto complicado, ¿vale? Es una cosa que... Que es difícil. Entonces, siempre está bien que pongamos nuestros personajes posados. Mucho mejor que en la pose. Eso seguro. Pero necesitamos dedicarle el tiempo suficiente como para que esté lo suficientemente bien. Y encima, como no es nuestra profesión, porque a lo mejor está más cerca de animación que de 3D Artists, nos va a llevar más tiempo y a lo mejor ya está... Porque me ha pasado y porque lo he visto muchas veces, pero ahora no quiero saber nada más de esto. Quiero posarlo como sea y para arriba. Pero es que al final te cargas un poco el trabajo debajo, ¿no? Entonces, si vais a posarlo, sedes conscientes de que va a llevar su tiempo, va a costar, mirar referencias de poses, porque no es... Igual que usamos referencias para esculpir, para texturizar, pues para posar lo mismo y para iluminar lo mismo. No es una cosa de... Bueno, voy a hacer... Voy a mover aquí un poco el rig a ver si saco algo... No, no. Mirar referencias de poses o posarlo vosotros, tomaros fotos, porque sea, alguien que tome la foto y demás. Vale, luego, pues para tener en cuenta, pues es el peso del arma, la pose, el equilibrio, el pie levantado. Es que es como que no tiene peso, ¿vale? Está un poco raro. Y luego, aparte, el Megamix que tiene de tipos de texturas. Aquí tienes, mira, tienes como un ruido infernal de la muerte mapeado. No sé, no sabría cómo entiértelo mal. Esto está como poco trabajado, es como los que lo has esculpido muy poco y está muy liso, pero aquí tienes como ruido, no sé. Hay un poco ruido de cosas aquí que no convence. Este parece que está un poco mejor, ¿no? Igual con los fondos. Si te gusta este fondo, rebájalo, suavízalo un poquito. O sea, está bien que sea un poco de gradiente, pero que no, que te dejes que ver el personaje y la silueta, porque ahora es como too much ruido, ¿no? Es como, no sé ni para dónde mirar. Pero aquí, por ejemplo, la pose está un poquito más trabajada y se nota, ¿no? Está más bonito. Vale, esto, claro, aquí no me has puesto si es para juegos, para figura, porque yo lo veo así y me parece que es como que lo preparas como para imprimir. Pero porque no veo ni weires, ni texturas, ni nada. Entonces, claro, al final, ¿qué dices? Que es como Character Artist, pero Character Artist, ¿de qué especialización, no? Porque puedes hacer juegos, puedes hacer dinamáticas, puedes hacer packaging o para cosas de render comerciales, puedes hacer figuras. Entonces, a ver, todo es Character, pero el acabado final cambia y las técnicas son algo diferentes. Entonces, deberíais decirme para qué exactamente, para saber un poco a qué tenerme. Pues claro, si yo pienso que es para videojuegos, digo, que aquí te falta ver cómo están poseadas, cuántas texturas tienes. Y si es para imprimir, pues a lo mejor veo otras cosas, ¿no? Entonces, necesito saberlo. Pero, bueno, esta ya sí que se ve mejor, este último trabajo. Si es el último, se ve mejor que los demás, ¿no? Como decía el niño, las cosas de curso, quitarlas. Y, bueno, o sea, si sigues en este estilo y si es para imprimir, pues puede estar bien. Pero si es para imprimir y para hacer juguetes o figuras, intentad, por favor, siempre, parece una tontería, pero intentar imprimirlo, ¿vale? Ya no solo por el hecho de imprimir y enseñarlo impreso, decir, mira, funciona, ¿vale? Porque muchas veces en 3D dices, uy, qué bien está. Y luego lo imprimes y dices, pues esto está muy fino, se me cae el muñeco, esto se parte, esto no se puede imprimir. O sea, es importante, ¿no? Porque al final si te contratan para hacer figuras, necesitan ver que es imprimible, ¿no? Y que evidentemente las técnicas de impresión caseras, por una empresa de la resina, no son las mismas que una fábrica, pero sí que va muy bien porque es como un primer paso para decir, mira, ahí que tengo mi figura impresa, está funcionando, sé hacerlo, ¿no? Es un poco eso. Vale. No sé si el niño tiene algo que hay que decir aquí. No, no, no. O solo va a dar caña a los de un tiro. No, no, es que muchas veces se va a repetir lo de las cosas antiguas y las cosas de curso, entonces. Sí, eso, bueno, lo hemos dicho en el primero porque es el primero de así, pero bueno. También es verdad que en Byron puedo decir algo más, pero no. Sí, sí. Venga, vamos a por el siguiente. Vale, a ver, copiamos aquí. Pegamos por aquí. Dice, actualmente mi objetivo es mejorar para poder aspirar a un puesto de una empresa. Vale. No sé si alguien, estamos hablando de su portfolio y está por ahí, que hable o que nos diga algo. Dini está ahí para meter caña también, Nuria. Sí, Dini está ahí. Es el poli malo. Para intentarlo. Es el poli malo. Vale, a ver, mejorar. Claro, pero mejorar en... ¿En qué tienes? Como una ropa, una armadura, una cámara de render, un coche. Un tile, un arma, socorro. Pero ¿para qué se supone que quiere hacer? Nada, mejorar para aspirar a un puesto en una empresa. Pero tienes que especializarte en algo. Porque es muy difícil destacar en algo. Tiene puesto ahí 3D Hard Surface Designer, pero claro, no sé. Y 3D Hard Surface Designer, no... Como tal diseñador Hard Surface 3D, vamos, no sé. Es complicado, sí. O sea, yo me enfocaría en algo, ¿vale? Y luego nunca presentaría una captura de... No sé si es el Max o algo, ¿no? Pues se ve ahí el interface por arriba. No, no hagáis esto. ¿Vale? O sea, además está sin terminar, tal, ¿no? No subáis WIPS. No subáis WIPS. O sea, si queréis subir WIPS, subidlo a Instagram o cualquier sitio así. Pero para esto es solo arte final, ¿vale? Sí que es verdad que hay muchos artistas super tochos que suben WIPS. Son unos WIPS increíbles y son gente que ya les da igual, ¿no? Entonces, bueno. Sí, yo me intentaría centrar en algo, ¿vale? A veces hay gente que es como que se queda en el Hard Surface porque es como una zona de confort ahí y tal. Pero pensar bien si realmente es lo que queréis que puede ser, ¿eh? Puede ser. También hay gente que se dedica a hacer armas y no hay ningún problema, ¿vale? Hard Surface, cilindros de artes. Complicado, ¿eh? Entonces, yo en tu caso, por ejemplo, si te gustan las armas, pues haz armas a saco. Nada más, si sabes design y te puedes ayudar de design y de para según qué material es, genial. Pero, o temas de Hard Surface o de vehículos, pero intenta machacar con eso, ¿vale? Y que es lo que sea lo que más destaque. Le voy a abrir uno por árbitro, ¿vale? A ver qué onda con esto. Yo es que, de todas formas, eso de artistas Hard Surface ya, la verdad que lo veo poco. Ya no he visto, vamos, alguna vez sí que he visto alguna oferta, pero generalmente la oferta es tipo 13 Weapon Artist, por ejemplo, que creo que es lo más, quizás, lo que más se asemeja a Hard Surface, ¿no? De hecho, es o Weapon o vehículos. O sea, que yo creo que mejor... Claro, pero incluye el texturizado, las UV, las UV, todo. Claro, claro. Es como, o sea, solo por hacer Hard Surface, o sea... Claro, pero el kit Hard Surface ya veo poco. Tienes que ser el dios del Hard Surface para que te contrate solo de eso. Sería muy raro, sería muy raro, ¿vale? No es muy fácil, yo creo. A ver, recomiendan, preguntan Demian, ¿recomiendan subir personajes para Game Ready en pose T o posarlo con Rig? A ver, en pose T, enseñarlo, o en pose A, mejor. Y con Rig, el Rig no es algo que te vayan a valorar. O sea, está guay que lo presentes posado, ¿vale? Pero, bueno, tenéis en la membresía un directo de AkuRig, para hacer como un apaño de Rig si no queréis sufrir, o los cursos de... En el del Hombre Lobo o en el de Rocket, en uno de los dos... Bueno, en los dos hay Rig. En el de Rocket creo que está el avanzado, me parece. En el Rocket está el avanzado. En el otro está el básico. Hay dos tipos de Rig, ¿vale? Que os explica Álvaro. Entonces uno es como más sencillito para artistas 3D, que hacemos personajes y no queremos sufrir mucho, y luego hay uno más avanzado. Pero es como que ya te tienes que meter en el mundo del Rig, y es otra profesión, y te quieres meter, ok, pero no es como muy valorable porque al final no es tu trabajo. O sea, está bien que lo sepas para saber dónde van los loops, la zona donde se tensa, donde no poner triángulos, ¿vale? Pero no es que se vaya a valorar. Entonces, por no invertir mucho tiempo en un Rig, yo haría un Rig automático, lo posaría tal, incluso puedes corregir los fallos de tu Rig, porque tampoco me merece mucho la pena invertir mucho tiempo en un Rig, ¿no? Con el propio esculpido de Blender o donde sea, y lo corriges, lo presentas posado, que se vea bonito y ya está. ¿Ahora los perfiles están más especializados? Sí, llevan muchos años especializados, eso es. Sí, como te dicen, tanto Fan Surface como, vamos, Charakter igual, o sea, hay personas en Charakter, a ver, evidentemente si entras una empresa indie, te va a tocar hacer de todo, pero si es una empresa más grande, cuanto más grande, más especializado. O sea, hay personas que suelen hacer, pues, personajes realistas, criaturas, personajes estilizados, incluso dentro de los personajes estilizados, personajes estilizados, o mucho más estilizados, más cartoon o menos, o sea, sí que hay como más especializados, entonces, yo os voy a recomendar siempre que hagáis lo que más os gusta hacer, porque al final vais a dedicaros a eso muchas horas. Entonces, o sea, a lo mejor el consejo bueno sería, ¿no? Busca de lo que más empleo hay o de lo que más demanda hay, pero si no te gusta mucho, ¿para qué torturarse por eso? No sé, es mi punto de vista, pero que no tiene por qué ser lo mejor, ¿vale? Vale, entonces, vamos a ver esto rápido que tienes. Vale, el arma presentada, ves que te voy a matar. Tienes un arma negra con un fondo negro, ¡socorro! Y el, los negros, los negros y los blancos, máximo, fuera. Sí, sí, cuida con eso. Eso está mejor. Mira, este es el problema de los... Sí, pero este es el problema de los vídeos, el vídeo no está cortado. Sí, sí. Mira, eso saliendo, pero saliendo de plano por un lado y el otro no. Bueno, necesitas enseñar aquí el wire, necesitas enseñar las texturas, necesitas... O sea, esto está bien, pero yo qué sé, no lo hagas en cuadrado, ¿no? Hazte lo panorámico. Si vas a enseñar armas, que es muy de Weapon Artists, que es muy de juegos de primera persona, que es donde más se suelen ver las armas. O sea, si quieres que se vea bien, bien, ponle una mano. Una mano en gris y que se vea el arma bien, ¿vale? Para que se vean, pues, cómo queda en un juego de primera persona las armas, ¿vale? ¿Es un bug de Artistsion Asia, dices? ¿El qué? ¿El que se corte? No lo sé, pero bueno, en cualquier caso, lo chequeas antes de... No es por Artistsion porque el vídeo está cuadrado. Sí, el vídeo con lo que... No, no, no es un bug, es un vídeo cuadrado, pero mira, la pistola se va a fuera. Está mal centrado. O sea, es detallitos, ¿vale? Que hay que tener cuidadito con esto. Y enseñar la topología y tal, y que vean que el arma es bien ready, el punción, tal... Cositas, ¿vale? Es que al final es un poquito de eso. Vale, venga, vamos a por el siguiente. 15, 16... Vale. Voy a pegar aquí. Vale, ¿qué nos dice... Ninard García nos dice... Hola, soy Cris, aunque me gusta mucho hacer ropa, también me gustaría compatibilizar mi perfil. Con propa puedes facilitar la búsqueda de trabajo y emplear mi perfil. Vale. Hola. Hola. ¿Qué tal? Vale, a ver. Aquí estamos. A ver, tienes aquí ropa. Esta ropa es para juego, ¿para qué es esta ropa? En principio era para rollo público, catálogo de ropa, pero está bien animada y tal. No lo tengo subido, pero está hecho. ¿Está hecho con Marvelous? Vale, 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 vale. Es como especializado en ropa. Vale. O sea, sí, está guay que enseñes el patrocillo y las imágenes. No están mal las imágenes, están más o menos bien. Lo que me gusta menos creo que es un poco el... Es como, no sé, están todas... Están como... O sea, tienes muchos personajes, mucha ropa, pero lo ves en conjunto y no las tienes como todas centradas a la misma distancia. O el fondo ahí súper blanco puro, te quema la retina. Entonces, si vas a poner muchas cosas de lo mismo, intentar haceros una plantillita. Para que visualmente veas las ropas y digas, ah, mira, son ropas y todas se ven como, ¿sabes? Como igual presentadas. Entonces da como un aspecto más... Como que te da más ganas. Ya, entiendo que a lo mejor en este es complicado porque solo es esto, ¿ok? Pero en todos los demás que son como persona entera, pues intenta centrarlos y que se vea ahí bien. Y eso, evitar un poquito el blanco puro, un gradiente o un viñeteado o algo así que te llame la atención en el centro, ¿no? Vale, claro, esto es todo de designer, yo de designer solo trabajo de esto, no sé. A ver, lo primero, ha dicho que quería eso y props, entonces lo primero va a ser elegir una de ellas. Claro, es que son cosas además como muy separadas. Claro, entiendo que de ropa es un nicho bastante más cerrado que el de props, entiendo, respecto a videojuegos. Pero eso ya depende, pero no creo que props y ropa sea algo que se complemente, yo creo. Ya, es complicado. Por lo menos en videojuegos, claro. O sea, si me dices que es de Characters... Ya, si va para abrir un poco. O sea, si fuese Characters y ya tienes el conocimiento de Marulu para hacer ropa, está guay porque te va a servir, seguro, vamos. El tema del enviro es como... ¿Dónde pillas esto? Entonces como que tienes que aprender otra cosa de nuevo, ¿no? A ver, ¿qué tienes por aquí? Claro, a ver, es que tienes un personaje por ahí... A ver, tienes como mucha mezcla de muchas cosas. Y un poco. Sí. A lo mejor puedes unificar las ropas, hacerte como... Que puede quedar muy bien, ¿eh? Pones como un personaje en el centro, el que mejor esté, Y vas haciendo como hacia los lados, vas poniendo como los otros trajes Y que en un primer vistazo digas, uy, aquí hay ropas, ¿vale? Y replantearte todo esto, meterlo en uno solo Y que llame más la atención, a lo mejor... Se me ocurre así de primera, pero bueno, a ver... Puede quedar guay. Vale. Vale, ¿esto es para render? O es para... Eh, sí. Vale. Vale, están... No, no hagáis esto. No mapeéis la madera así, las betas tienen una dirección. No van para horizontal o vertical. Entonces, bueno, a ver... Sí, claro, para render... Pero es que es como muy específico todo esto, ¿eh? No tú, de todas formas, que las UVs están un poco en un sitio rotas. Sí, están un poco rotas, pero... O sea, aunque sea para render, tener cuidado con eso. Te falta como... O sea, en sí el modelado no parece que esté mal. Pero es como estilizado, pero están como todo muy apagaditos. Te falta ahí como más colores más vibrantes o... Otra luz o no sé, es como... Me queda como tristón para lo gordito que es todo y todo lo que podría lucir, ¿no? Como que te falta un empuje de luz. Lo que pasa es que... Pro para render es muy complicado, ¿eh? No sé... ¿Cómo estará la cosa en el tema de artistas de renders? No sé si te interesa para juegos o es que... Te quieres especializar más en render, no lo sé. Sí, en principio sería para juegos, pero como era un poco para presentarlo... A ver, lo puedes presentar para juegos, pero te va a tocar cambiar... O sea, puedes hacer este rollo en juego, no hay ningún problema. Pero sí que te va a tocar, pues, hacer bakes o pasar a lo poli. Incluso hacerlo modular, hacer la lluvia bien... No sé, un trabajo más de texturizado. Pues claro, aquí en el render, al ser un render, pues claro, muchas cosas que la luz te las deja como más bonitas. Pero en juegos es un poco más complicado, necesitamos trabajar un poco más las texturas. Y hay cosas como que se las enredaderas, pues a lo mejor no las puedes hacer tan a lo bruto como en render, no sé. Sí, o sea... Si quieres hacerlo como para juegos, tienes que mirar un poco más como hacer asset para juegos, ¿no? Y luego, pues... Esto es un poco loco, no sé qué es esto. Es como también... Es un fanart y una escultura. Lo que pasa es que el juego es en 2D, entonces... Uh, claro, entonces has tenido que adaptar ahí un 2D o un 3D. O sea, eso es complicado. Es complicado. Como no conozco el 2D de esto, ¿está por aquí? ¿Abajo? ¿No lo tienes puesto? No, no lo tengo puesto. Es verdad que debería de estar. Sí. Pero claro, está hecho como un poco lo bruto, ¿no? Por lo que veo del wire, las texturas. Sí, o sea, en general... Voy a ver el personaje ya, por ver. Vale. Uh, ahora mezclo aquí Marvelous, súper realista con esto, súper estilizado. Cuidado con eso. A lo mejor tienes que tocar un poco en escultura el... Claro, es que la ropa estilizada suele ser como mucho, mucho más simple. O sea, por eso, normalmente la gente que hace ropa realista hace personaje realista, entonces lo complementan y tal. No está mal, lo que pasa es que no parece muy de juego ahora, ¿no? No veo el wire ni sabría decirte ahora cómo está para juego esto. Pero si quieres hacer como cosas de juego, de assets, es estupendo. Pero fíjate mucho en cómo realmente se generan los assets para juegos. Policom, de cómo se texturiza, tema de UBs, o hacer cosas modulares. Tienes el... Inserte aquí la cuña publicitaria. Tienes en la web un curso que se llama GameReady, donde hacemos... Es sencillo, es un curso cortito. Donde hacemos assets modulares, que básicamente es, pues... Que no es que siempre se haga así en videojuegos, ¿eh? Pero bueno, es un buen ejemplo. Hacemos unas tablas de madera, unas listones de metal y un par de detalles de metal y con eso construimos un barril. ¿Qué más construimos con eso? Unas cajas. Y un escudo, una caja, tal. Lo tengo bicheado. Claro, eso está guay porque empiezas a decir, vale, en juegos, a lo mejor a veces no tienes todo el tiempo del mundo para hacer todo único. Entonces con ese sistema te puedes hacer bastantes cosas. Que no quita que te hagas también cosas únicas, ¿eh? O sea, simplemente una opción más. Pero sí, mirar a este de juegos. Tienes también, no sé si tienes membresía. ¿Tienes? Sí. Sí, mira. Mírate, este, ¿qué estoy haciendo? A ver, en... ¡Ay, Dios mío! A ver, Adil, tú puedes, ¿eh? Mírate este, que este va a empezar a estar guay. Me acabo de acordar. A ver. El de este. Este. Este es un casquito muy sencillito. Comillas, comillas. Pero aquí, por ejemplo, lo hago en Blender, utilizo un montón de modificadores para hacer la vida un poco más fácil. Luego se, bueno, se hace el de alta, se hace las retopos, se hace la lluvia, se hace como todo el proceso. Y es un asset como muy pequeñito, muy de juego, ¿vale? Entonces, míratelo porque creo que con este sistema, con este workflow, digamos, te vale para hacer un montón de cosas realmente, ¿vale? Es muy estándar y, bueno, estilizadito y tal. Y creo que te puede servir, ¿vale? Vale, pues le echo un ojo, muchas gracias. Nada. Y luego, cuando empiezas a tener ya más asset, más de juego, pues cárgate cosas. O sea, cárgate lo que veas más viejo. Y esto a lo mejor lo puedes tener como complemento unificándolo. Pero ya digo que, qué raro tener como las dos cosas a la vez porque o te contratan por una cosa o por la otra. Entonces, o sea, si no lo quieres perder, pues a lo mejor lo puedes unificar. No lo sé. No sé qué tal quedará. Sí, te entiendo. O tener dos Artistation, que son gratis, ¿sabes? Uno más para esto, pues si te sale un trabajo de esto. Y otro, pues de asset o de props, tal, ¿vale? Para no mezclar. Vale. Vale. Pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vale, vamos a ver otros más. Y el mismo Artistation de Nero Carpeta dice Nouria. Es que si estuviese en cerca, pues ok. Pero es que son como expresiones totalmente diferentes. A ver si mejor los separaría del todo. Yo creo que está bastante difícil querer abarcar bastantes palos. Sí, es ya complicado. Yo me centraría en uno de ellos. Más que hacer dedo Artistation, no lo veo yo mucho. Ha mandado el Zoom de porfolio del cabrito. A ver, ¿qué dice? Hola, hola. A ver, gracias por verlo. Hacer un cortometraje que ya tengo escrito, pero hacerlo yo todo solo, sin un euro de subvención. Sin jefes, ni productores, ni gobiernos, ni la madre que los trajo. Y lo bueno es que además es que es cierto. O sea, es que si por lo menos fuera una broma, pues dirías, pero bien. Pero no, yo estoy en ello, me lo creo. Bueno, el asunto es que yo quise aprender Blender. Empecé con tus cursos. Y un poco ya me he metido más a fondo y lo estoy disfrutando. Y el fin de todo es hacer un trabajo que tengo escrito hace ya algunos años y quiero hacerlo. Y por eso pues voy aprendiendo trocito a trocito. Y me gusta mucho como lo que he visto ahora, de cómo tratáis a la gente, como la visión que le dais. Y me ha encantado. Y bueno, ahí va lo mío. Pero, es que esto que me dices, o sea, esto entiendo que es un hobby tuyo. No, no, no. O es como quiero hacer este corto para trabajar en esto, o ya trabajas en esto y es un... Yo trabajo, yo dirijo grupos de personas que hacen 3D, soy director de vídeo musical, por decirlo así. Entonces, me toca hacer muchas cosas. Y lo que ya últimamente lo estoy un poco dejando, demasiado estrés y demasiadas cosas. Y lo que sí que quiero hacer es enfocarme en un trabajo que hace tiempo que ya lo escribí. Pero es que no quiero más líos con personas porque son mundos diferentes, son muchas explicaciones. Entonces, vi Blender, hace ya como 4 años, cogí un curso tuyo y vi que tenía posibilidades. Yo me lo hago, yo me lo guiso, yo me lo como, eh. Y en eso estoy. Y bueno, ahí voy andando. Esto es muy difícil hacerlo tú solo, eh. Porque aquí hay todas las... No te voy a decir, hay un montón de disciplinas aquí. No, no. Todas a la vez. Yo creo que difícil sí, pero posible. Yo me veo capacitado para hacerlo, de hecho, lo he hecho con gente. Sí, sí, lo toco toda la vida, no hay problema. Yo me acuerdo cuando estudiaba con Danis Martínez Lara hace 2001, que me decía el tío, el trabajo final de... Cuando estábamos en CICE, antes de hacer penilancia, él daba clase en CICE, por suerte le pillé el último año que dio clase, fue increíble. Y decía el trabajo final, no os flipéis con el corto final, nada de 7 dragones con 7 princesas con 7 castillos, no sé qué. Hacer algo pequeñito, pero que esté bien, no sé qué, no sé cuántos minutos quieres hacer. Y sí, sí, posiblemente 12. Y no tengo problemas. Sí, hombre, ¿eh? Ahí, por ejemplo, aquí abajo hay un corto de juguete, de low poly, que son 4 minutos y son 4... son 7 meses de trabajo. Vigilante. Pueden ser 4 minutos increíbles o 4 minutos terribles. No, o sea, es de juguete porque no sabía animar y... Pero me lancé, dije, vale, aprendo a animar y hago algo. Entonces, yo pienso que me considero capaz y que puedo hacerlo. Que puedo hacerlo. De hecho, si no, no perdería el tiempo. Aparte que es una herramienta increíble. Es low poly, ¿eh? A ver, luego también depende de lo que quieres hacer y cómo te lo plantees. A veces dices, vale, estoy yo solo, quiero 12 minutos porque si no no me cuadra lo que voy a contar. Vale, o sea, ser inteligente en qué vas a contar y cómo, ¿no? Para no morir, sobre todo. Tírate aquí 6 años haciéndolo. O sea, ves que es... Me da igual. Sabes que es bueno que tengo las bases para empezar, pero no sé dónde voy a llegar. Tengo un guión, pero... Quiero decir, me va sorprendiendo las cosas, me va sorprendiendo lo que aprendo, me da nuevas vías. Entonces, realmente no sé muy bien dónde llegaré, pero sí que llegaré. Yo creo que para hacer estas cosas tienes que tener como todo bastante dentro de lo que cabe cerrado. Porque si no vas a estar ahí... Ya llevo unas 200 producciones, digamos, hechas yo por mí. Con estudios contratados, etc. Y yo me siento capaz. Y bueno, a ver cómo es. La experiencia como para saber un poco dónde... Vale. Sí, un poquito sí. Sí, sí. Y bueno, vi que pedí el portafolios y dije, pues venga. Sí, va genial. Lo mando y por ver un poco, no sé, cómo lo ven otras personas, ¿no? Esto, por ejemplo, me lo hice todo yo. Este personaje me lo pasó a Cristóbal, un amigo. Y quería saber cómo se animaba. Porque siempre que he visto los animadores he visto una tela araña, ¿no? Entonces, pues aprendí rig... En fin, bebí un poco... Y es un juguete, pero bueno, yo qué sé. Al final me quedé contento y pasé al siguiente nivel, ¿no? Ahora me queda un poco un curso de escultura con vosotros que tengo comprado y... Y bueno, sin más, hay cosas... Yo no sabría ni qué decirte para ese objetivo. Es como... A ver, o sea, de lo que vas a hacer, ¿se parece a algo que tengas por aquí? Crecer... Es que es todo muy abstracto. Es como... Son mundos diferentes y son texturas que no van a ser fotografía. Las voy a dibujar. Entro ahora, por ejemplo, en Gris Pencil y me he dado cuenta de que no necesito texturas de fotografía. Que voy... Puedo pintarme yo las texturas. Puedo... No sé... Quiero decir, no sé muy bien dónde voy a llegar. O sea, sé los personajes que tengo y me voy a dejar un poco llevar y, por supuesto, eso. Es decir, aquí he visto... Os veo siempre y aplico reglas. Veo... He aprendido Hatsurface de aquella manera con Marcos, Marcos Room. Y poco a poco, pues, voy haciendo... Voy haciendo cosas y las acabo y paso al siguiente y paso al siguiente. Claro, es que si es para render, o sea, ahí sí que necesitas que el Hatsurface se llama Manipid y tal. Bueno, aún así en producciones también se hacen bastante guarería. Lo que pasa es que no se dice, pero pasa. Eh... No sé, es todo como... Es súper loco. Tal vez habría que decirte porque tienes... Claro, es como... Quieres hacer un corto y tienes aquí un montón de cosas. Pero las cosas que son para... Son para aprender, ¿eh? O sea, hay que decir, no sé esculpir. Pues me enfrento con la escultura, con un curso y luego hago un trabajo. Claro, pero yo entiendo que esta ArtStation no es para... No es de especializar en nada porque lo quieres hacer todo. No. Es que no sé para qué lo dice el ArtStation, pero como todo el mundo tenía ArtStation y la gente me decía, ¿y tú qué haces? Y como yo no ponía nada, y en fin, pues dije, pues me voy a juntar cosas. Y así es un poco. Y en fin, que... Sin más, eh, Marín, que... Eso, que os agradezco mucho... No sé, la visión que soy y la oportunidad que me habéis dado. No, a ver, si me dices que llevas no sé cuántas producciones hechas. O sea, que no las has hecho tú solo, que es lo mismo, evidentemente. Sí, bueno, como director y como guionista he contratado siempre productoras y gente que hace 3D, sobre todo con Max y con Maya. Y un poco se veía por fuera cómo era, cómo hacen todo, ¿no? Pero quería hacer algo yo también. Yo, bueno, soy... Empecé como ilustrador, como... Para luego cuando te digan, esto no se puede, ¿y tú? ¿Cómo que no se puede? ¿Esto sí se puede? ¿Cómo que no se puede? ¿Cómo que no se puede? Esto lo voy a hacer yo, ¿eh? Me voy a callar ahora. Y si, ahora me empiezo, en fin, eso es... Uf. Nada, no le des puertas. Mira, esto es... Aprender a Half Surface, pues con el curso de Marcos que nos hizo en Punto Online, me dije, pues un camión. Y, en fin, pues me costó, pero el asunto es que son herramientas que se pueden aprender, que son muy lógicas. Es una cosa que me gusta de todo esto. Y que, en fin, mi camino no es encontrar trabajo, yo ya no tengo ese problema. Y sí que es aprender, ¿no? Y como para hacer algo, ¿no? En fin, eso es un poco... Yo estoy... Me explota la cabeza. Aquí hay demasiadas cosas juntas, muy diferentes. Sí, la vida es así, es muy abierta. No, pero si puedes hacerlo y lo tienes claro... Hasta que me muera, hasta que me muera, tengo tiempo. Sacaré el corto de 12 minutos o de 14 minutos. Y te da igual, ya veremos a ver. Es decir, que ya veremos a ver. Vale. Bueno, eso es un poco... Pues no sé, o sea, al final, pues está bien todo lo que veo, porque al final, como tampoco sé de qué es el corto, pues... No sé cuánto de aquí te vale y cuánto no, pero imagino que si lo has hecho, es con mente de poder realizar luego lo otro. Sí, sí, sí. Entonces, porque estará bien. Vale. No sé qué decirte. Pues nada, oye, que gracias por la atención. Pero que... Que bueno, cuando nos... Cuando te haces un trailer o algo, no lo enseñes. Sí, 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 vamos. Por supuesto. ¿Cuánto tienes planeado tardar? ¿O cuánto llevas? Para hacerlo, no sé. O sea, pero te has puesto ya o todavía estás ahí? Sí, desde la primera vez que abrí y prender ya empecé. Ahora es donde llegué. Es decir, y ya te digo que la estética que pensaba hacer era una, que era más realista, pero ya se me está... Estoy viendo que hay otros caminos y otras maneras de enfocar todo esto, ¿no? Entonces, no sé dónde llegaré, pero eso. Que gracias por la atención, vamos. Bueno, pues ya nos contarás bien, muchas cosas ahí. Vale. Venga, vamos al siguiente. Yo cuando le he visto la descripción me he quedado lo mismo, pero bueno, es lo que está pasando aquí. Carlos Santacruz, Carlos, yo creo que tú ya me has mandado, ¿eh? Vamos a abrirlo. ¿Qué es mejor? ¿Tenemos el artístico que te corte los trabajos por secciones? ¿Criaturas de tranváneos menos tener dos artísticos? A ver, si son criaturas y personajes, que lo puedes llegar a tener juntos. Pero si son, como teníamos, ropa y... y assets para juegos no estilizados y ropas realistas, como yo lo separaría. O sea, si están más o menos cerca y se complementan, pues está bien que estén juntos. Vale. A ver, Carlos... Esto ya lo vimos en la revisión de Portfolio. Casi seguro. Pero estas miniaturas están un poco horrendo, ¿eh? Tapada aquí, cortada, no sé qué, hombre, no. Que se vea entera. No sé. Está un poco raro esto, ¿no? A ver el... El buzóncito. Vale. Tienes aquí un buzón de... Lo que pasa... A ver... Uy, el concept no es muy bueno, ¿eh? Está ahí. Que tienes esto como... O sea, si lo quieres hacer más Warcraft... Es que creo que el concept... No sé si es original o oficial o no. Parece que no. Que es como un transitio. O sea... Como de Warwop, pero no es del Warwop. Entonces ya... De base vamos mal. Ehm... Y es como que... Tienes muchísimo ruido. O sea... Fíjate en estas maderas. Esto... Lo podría simplificar muchísimo. O sea... Vamos a hacer algo aquí. Rápido. A ver el Photoshop. Creo que el fondo de más pierde bastante. Que esté tan claro. Sí, el fondo te mata, pero... Ya... Hombre, mejor en gris así que... Que en algo... No te deje a ver. Pero es que... Mira, a ver si puedo abrir Photoshop y pintamos así rápidamente. O sea, básicamente le voy a quitar ruido, ¿no? Te dirás que... Pero es que muchas veces... Sobre todo en estilizado, menos en más, ¿sabes? Ahora vamos a ver. Mira, primero estos valores de negro que tienes son muy bestias, ¿vale? Son muy, muy oscuros. Intenta mantenerte más... Por aquí... O sea, no llega ni a blanco es puro, ni a negro es puro, pero esto es muy oscuro. Tengo el Windows Ink de la nariz, yo no sé cómo usarla a esto en Windows. Está matando. En cualquier caso... Intentar... Y luego los highlights son... Que no son ni cerca de este color, está un poco así, así. Y es posible que el concept no esté... No esté de todo guay, ¿eh? Yo intentaría como quitarle ruido a todo y matar un poco estos negros tan, tan, tan oscuros. Mejor esto... ¿Qué más por aquí? Quizás... Y vetas como... Como un poquito más anchas, ¿vale? Tienes que fijarte también bien en el... En la escala de... Del detalle, ¿vale? O sea... Porque tienes como... Unas grietas ahí grandes... Y luego mucho ruido, entonces... Intentar mantener un poco el tamaño de las cosas. O estos ramachitos aquí... Con doble borde... Entonces... ¡Ay, mierda! Entonces... Dejarlos más sencillos. Intentar picar un color ahí más. Sin el doble borde este que tiene. Más planito. O sea... Y como un poco de cacao en los colores. Es como que esta paleta no está muy homogénea, ¿vale? Pero creo que parte del concept... Pero bueno... También he quedado en cuenta de esas cosas y tal. Estos blancos son... Son too much. Daría más suavecito. ¿Vale? O sí. No estoy podiendo pintarme a gusto. Lo tengo el Windows 5 ahí fastidiándome. Cada vez queda igual. Me sale. No sé si consigo arreglarlo. Pero en general... Ves aquí igual. Tienes como... ¡Buah! Un montón de ruido. Pues quítale el ruido. Que se vea más. ¿Ves? Con menos puedes juntar más cosas y va a quedar más limpio. Se va a entender mejor. ¿Vale? Un poco así todo. ¿Vale? Tienes eso. Sí. Tienes esta madera. Y claro. Muchas veces lo que nos pasa es que decimos... Pues este tono, pues el oscuro. Y haces así. Y te queda más ancho que Pancho. Pero tampoco es eso. ¿Vale? Es como que... Joder. Windows 5. Por favor. Déjame picar el color. Ahí. A veces lo mejor para ese tipo de cosas es darle aquí a la A. ¿Vale? Que vas a ver los colores fríos y los cálidos. Entonces si quieres más oscuro, no es solo más oscuro. Sino puedes tirarlo un poco a más frío. Al final la sombra... No siempre. Pero se suele hacer más azul, más morada. Y con los cálidos igual. O sea, puedes tirar para arriba. Para que sea más clarito. Pero un poquito más anaranjado. Dime. Pero hay una forma de ponerlo arriba a la derecha donde el color. ¿Aquí? Sí. No lo sé. Yo lo hago aquí. Directamente. No sé si se puede poner eso aquí. Cambiar, dices, el HSB. Puede ser que aquí lo puedas cambiar, ¿no? Yo diría que se podía. Me estaba volviendo loco. Pero bueno, si no. No sé. Muchas veces lo suyo es pasarlo a grises. Que la de control y griega había... Es que no me da cajo, yo creo, pero... Hay aquí una forma... No me voy a acordar. Vamos, ya no me voy a acordar. Pero hay una forma de ver esto en blanco y negro. Y si me acuerdo... Para ir cambiando rápido en blanco y negro... O sea, tú puedes seguir pintando color, pero lo ves en blanco y negro. No me acuerdo dónde estaba esto. No era un filtro, era... Bueno, os lo miraré. Pero era fácil. Creo que lo voy a acordar que era con control y griega, pero no sé. No es el único caso, ¿no? Control y griega no era. Alta y griega es que... No. No, control y griega. Control y griega. Pero ya... Tienes que configurarlo. Sí. Esto... No me acuerdo dónde era, pero habría que configurarlo, sí. A ver... Aquí era... Ah... Shift, control y griega. ¿Lo han podido cambiar? A ver... No, no es esto. No, no. Aquí, aquí, ¿no? Aquí. Honor, aquí, no. Haces el tab... ¿Dónde está? Yo no me acuerdo. Pero puede ser que haya que configurarlo primero. El caso es que lo puedes pasar a escala de grises y ves white... Que es más claro y más oscuro, porque muchas veces con el color puro no lo ves. No lo ves porque es muy difícil de ver. Pero yo creo que te diría que simplificaras todo esto y que el concept no está muy bien elegido. Y si eliges uno que está... Es como... Si eliges algo que no es del wow para hacer wow, estás un poco vendido. Porque vas a tener que saber arreglar el concept. Entonces, a veces, sobre todo, estás empezando. O no empezando, sino... Cuando estás intentando hacer como el concept y no está del todo guay, te toca hacer un ejercicio extra de... Pues, arreglar. ¿Vale? Bueno, luego tienes aquí un cacao con las lluvies muy grande. Porque tienes una, dos, tres... O sea, tienes, por ejemplo, todas estas tablas desplegadas. Tienes como todo único. Y esto es algo que en el Warcraft suelen racanear bastante con las texturas y reutilizan a tope. Entonces, seguramente en el wow tienen dos caras solo. Y las van mapeando para que vayan rotándose. O sea, hay simetrías, hay mucho truco de reutilización. ¿Vale? Porque al final tienen como poca resolución de texturas y tienen que tirar. O sea, no creo que en el Warcraft utilicen 2K para un buzón. O sea, te puedes ripear el buzón del Warcraft y verán qué resolución estará. Y seguramente la resolución más alta que tengas es la 512. Pero claro, no está todo asimétrico. Tienes mucho truquito para reaprovechar. Y que te parezca que tiene más resolución de la que tiene. ¿Vale? Ahora sí, mira, ves, esto lo tiene un poco más simplificado que el tuyo. Es que desde aquí ni se ve, es como ruido. ¿Vale? Entonces, luego tienes que iluminar un poco más todo, que tienes todo como muy planito. Desde arriba a lo mejor puedes pegar más luz, no sé. Un trabajo que es difícil y hacer handpainted es complicado. Pero tienes mezcla. O sea, tienes aquí algo más realista y esto handpainted. Entonces, si tiras a handpainted, guay, pero tira todo handpainted. De todas formas, el handpainted solo te lo van a pedir en Riot. Quiero decir, si es el plan, ok. Pero si no, haz algo más PBR estilizado con un poco de handpainted, si quieres. Pero no es algo que, a mí me flipa, ¿eh? Pero no tiene mucha salida. Como tal, ¿vale? Es muy raro que una empresa te pida solo handpainted. Las hay, pero muy, muy pocas y necesitas un nivel de handpainted muy alto. Entonces, yo tiraría algo más estándar. Este también en rollo estilizado bonito. Pero aunque sea más... Que te valga como para más empleos, ¿no? Un poco eso es lo que te diría. Vale. Vamos a ver otro. Como de hora. Vamos a ver. Ha hecho una espada que también te ha puesto en el chat general. Que está guay, pero es lo mismo que has dicho. Ah, sí. No, la puso... Esta es una gracia o algo así. Ah, sí, es verdad. Pues se ha pintado mejor, ¿eh? Déjame ver si la encuentro. Sí, sí. Esto ya ha pintado mejor. Es el arma del curso de... No me acuerdo. No, no. Es un curso de... No, pero es un curso de concept. Esto es un curso de concept y hace el concept de la espada, que esa espada mola mucho. Sí, esto ya va mejor. Lo has pintado en los reflejos, tal. Esto está más bonito, sí. Sí, sí. Sí, aquí se nota que hay un salto en calidad, de lo que ya vas a testar. Pero sí, intenta buscar un PBR estilizado. Si quieres apoyarte en Handbinder, está guay. O sea, acuérdate, seguramente viste el memoria project que vimos el otro día en la membresía con VLOG. Que hacían una base, no todo handpinted, pero sí bastante. Pero sí que luego tenían que poner el PBR por encima para estandarizar un poco esto y que te valga para más proyectos. O sea, que no es aprender en balde a hacer handpinted. Está muy bien. Pero intentar que sea un poco más válido para más trabajos. A ver. Vale, a ver. Mari. Llego tu turno. No sea muy cruel. Bueno, a ver si tengo tres cosas. Y no es. Tampoco. Pensaba que la había borrado. Digo, no carga. Esto ya no. Esto ya no. Y esto ya no. Si es que ya sabes lo que tengo. Es pelado. No me despedaste. Hasta que no suba. Termina la mentor y... Claro. Y ahí lo das todo y enseñas ahí. O sea, piensa que en el trabajo de mentor tenemos algo para enseñar. A ver cómo lo llevas. Aquí un poco de spoiler a todo el mundo. Tengo poco, pero bueno. Tienes poco. Bueno, vamos a ver el canal de mentor. Una cosa que, aunque realmente es medio tontería, un poco talk mío, pero... Porque he visto que pone, por ejemplo, en el BOMP ese, en el título, pone BOMP sin la B, por ejemplo. De intentar poner los títulos y las cosas que pongamos en inglés siempre... Pues sí, ¿verdad? Pues sí, no, pero... Porque he visto, ahora que lo pienso, creo que ha sido Carlos, en el anterior ponía artist en vez de artist y eso, bueno, un poquino... Yo ahí me voy a callar porque soy un Zenutri y también suelo fallar bastante. Es un poco manía, pero yo me fijaría bastante en esas cositas, que son detalles que a lo mejor no sé. No, así estar más pendiente de cómo escriben las cosas, sí. No tengo... Realmente es cierto. No tengo nada... Es que me lo habrán mandado por privada, la última fuente que llevas. Te lo subí al Dropbox, la clase pasada... Pero sí, hace dos semanas o así creo que te pasé uno por... Este creo que es viejo, pero bueno. Sí, es que está sin esculpir todavía, ¿no? Sí, aquí está sin esculpir. Mari está haciendo de Mentor un escenario bastante grandote en el cual estamos haciendo ahora el Hero Asset, que es como el asset principal. Y está haciéndose una fuente bastante chula. Más avanzada de lo que podéis ver aquí. Es que no la tengo a mano. Ahora le he querido esculpir y tal, está quedando muy guay. Pero claro, al final piensa que en el trabajo de Envair o de la Mentor... O sea, no es un trabajo de Artist Station. Porque hay tantas cosas ahí que vas a tener que hacer y que has hecho. O sea, todo el entorno, todas las texturas, que yo no sé cuántas te tardarán. ¿20? ¿25? Sí, van a ser una cuenta. Los tiles, cosas de text, todas las lluvias de todos los objetos, la vegetación. O sea, un trabajo de Envair o de Mentor para mí no vale como un trabajo de un prop suelto. Pero ni para mí, ni para un recruiter, ni para nadie. Porque lo van a ver y van a ver la cantidad de trabajo que hay ahí. Entonces esos trabajos son como giro trabajos, ¿no? Son más. Entonces, aunque solo tengas uno, no va a pasar nada. Porque va a ir tanto contenido ahí que ok. O sea, que ya está. Vale, luego pues cuando termines ese, ponte a hacer el ciclista más pequeño para no morir. ¿Vale? Porque entiendo que después de un trabajo grande uno quiere cosas más pequeñitas. Pero yo creo que cuando termines el trabajo, lo dejas bien claro, espero que sí. Eso ya te convalida por 5 o 6 trabajos porque hay muchísima info ahí metida. Claro, que te rayas a veces. No te preocupes porque solo tengas luego uno solo. Pero si es uno muy bueno, ya te vale. Porque va a demostrar que sabes hacer un environment de verdad jugable. Además, porque lo estamos haciendo navegable. No sé. Dice más que un aset suelto. Evidentemente es el camino difícil, que es hacerse todo el escenario. Una persona sola. Cosa que en una producción normalmente no pasa. No te haces tú el escenario yo solo. Bueno, a menos que se haga el zunce que te haces toda la película tú solo. Pero no es lo normal, ¿vale? Es algo que se hace co-op. Bueno, esto ya lo quitarás cuando saques la... Sí, guanteo la... Nuria se vea. Cuando acabes el Mairo. Nuria, venga, Nuria, que te queda poquito a ti también para terminar. Es que algunos de Mentor, tenéis el trabajo de Mairo. Casi, casi. Y es como, por favor, sacarlo ya. No, no tengas miedo, Nuria. Termina lo que está muy bien. Vale, pues eso, que cuando saques el de esto, quita todo esto. Ya está. Por si te da cosa a dejarlo vacío de momento. Vale, bueno. Gracias. A ver, hombre, el colega de Sebas. José Gatica. No sé si está por aquí. Me dijo, Sebas, que fuese especialmente cruel contigo. No. Que te echará la bronca por varias cosas. Vamos a ver. Dice que... Poder, comentarios, conseguir trabajo. No me ayuda nada eso. A ver. De personajes, entiendo. Vale, aquí veo cosas de cursos. Que está. A ver, el Lidam mola. No sé qué. Venga, vamos a abrir algunas alas. Ahí, ahí. Ahí, ahí. A ver que nos encontramos. Vale. Las miniaturas no van. No van mal. Un poco eso. Lo del negro puro, tal cuidado. Pero, por lo general, no van mal. Se te quedan como un poquito de saturadillas. Pero, bueno. Eso ya es cosa mía. Que me obsesione con tal. Esto, claro, esto le falta resolución. Es como que es polypaint. No es textura como tal, ¿no? Porque el curso creo que es de esculpido. Es la presentación mola. Lo que pasa es que, claro, esto es como para imprimir, efectivamente. Claro, aquí nos pasa un poco lo de antes. Como vas a hacer cosas para impresión o vas a hacer cosas para juego. Entonces, hay que decidir. Hay que tomar decisiones ahí, ¿no? Esto también es para impresión. Entonces veo como que tiene muchas cositas para imprimir. Que puede estar guay. Y este también tiene que parecer que es para imprimir. Vale. Si son para figuras coleccionables, bien. O sea, bien. Que hagas el tiempo de trabajo. Cuidado las presentaciones. Que se vean bien. Que aquí se te está perdiendo un poco todo. Pero, bueno, es lo que toca. Peanitas. Imprimirlo. Ver cómo queda. Render de clay. Bueno, los renders de Z, evitarlos. No cuesta nada echarlo a Blender. Iluminarlo un poquito. Que sea con el vídeo que subió Álvaro. Y dejarlo a render más bonito. Porque Z se ve muy feo siempre. Entonces no te luce nada. Y eso supone que a donde más te tiene que lucir, ¿no? Que es el modelo de alta. A mí el render de Z me gusta, tío. Nah, tío. Pero no. No te gusta. No, pero tocando las opciones. Hay que tocarlo mucho. Pero realmente al final con Blender puedes conseguir cosas mucho mejores. Realmente es una luz de verdad. O sea, que para darte un mask up. Sí, el desglose. Vale. Sí, esto va a figurar. Pues bien. Vale. Aquí tienes para... A ver. Ah, y esto ya es de juego. Pues estos monedos son como la acturación al estado extremo. Aquí tienes el padding un poquito cerca, ¿eh? Cuidado con estas lluvies. Están ahí, ahí, ahí. Justito, ¿eh? Cuidado. Vale. Bueno, aquí presentas lluvies, texturas, está guay, una pose. Vale. No soy muy fan de estos saturados con realista. Pero bueno, esto me imagino ya es cosa del estudio de propios y ya está. Pero bueno, el de presentación no está mal porque, bueno, tienes ahí lluvies, tienes aquí el de alta. Tiene la textura. Me faltan las... El white, puede ser que no lo haya visto. El white no lo tenemos. Podría estar ya bien porque al final es importante enseñar el white para el juego. Las armas, está guay, he presentado esto. Se corta aquí un poco. No sé si es por resolución mía. A ver si he hecho para atrás el zoom. Vale. A ver, control 0. Así es. Vale, es que lo tenéis un poco zoom, voy a estar un poco viejo ya. Vale. O sea, mola. Lo que pasa es que el problema es como... Tiene este fondo ahí, es como un poco... Buah, no veo nada. Pero bueno, esto me imagino que será cosa del juego, no tuya. Muñecos, más muñecos. Vaya, vaya, historia. Y esto es como un trailer del juego, ¿no? Sí, aquí he hecho en falta el white frame para que vean qué hace la topología correcta. Aunque bueno, es un robot. Pero aún así lo suyo enseñarlo. Hermano, lo tienes aquí separado. Vale, bueno. A ver. O sea, está bien. Lo que pasa es que... Por lo menos son personajes. Yo creo que uno es colectivo y tres juegos. Pues aquí es lo de siempre. Es como intentar centrarse en una cosa. O sea, hacer las dos cosas bien. Y sobre todo al principio, a lo mejor con los años y tal, no hay problema. Pero pues es complicado. En la parte de colectibles creo que la llevas como más trabajada que la de juegos. Vamos a ver. ¿Qué videojuego tienes? Esto. Esto que no se ve nada. Y esto es un poco raro, pero a ver esto. Que es el Mimic, pero hecho ahí a tu rollo, ¿no? Es como que has trabajado mucho la textura del personaje y al cofre ya has dicho, ¡buf! El cofre. Es como ya... Entonces hay que intentar trabajarlo y que tengan más o menos el mismo estilo, ¿no? Que está un poco como descuadrado de estilos. Te arriesgas, te arriesgas en... Si no lo dejas al mismo nivel, pues como que pierdo un poco, ¿no? Me ponen mucha info, pero... Quiero ver el wire. ¿Dónde está? Lo voy a tener que ver aquí. Y no me hagas esto. Si no está, muchas veces... Bueno. Bueno, el mejorable, pero está... Aquí tienes una montada bastante seria. Son como unos high cuts. Pero sí, enséñalo... O sea, no obligues a nadie a abrir el marmo para ver wires y demás. Ponlo por arriba. No sé si es que me lo he saltado o no, pero bueno. Bueno, te enseñáis las texturitas. Ah, mira, está aquí, ¿no? En el vídeo. Ya, probas un vídeo. Ah, no. No vemos una imagen. Sí, creo que de temas de escultura vas más fuertecito que de juegos ahora mismo. Que puede estar bien si es lo que quieres hacer. Pero claro, intentar abarcar las dos cosas... Es complicado, ¿eh? Es complicado, ¿eh? O sea... Podrías intentar hacer cosas de escultura y luego pasarlas a juego. Pero tendrías que cambiar alguna cosa, tema de pelos y de... Tienes que hacer la retopo y las texturas, hacerlas ahí en sus campaign y todo esto, pero bueno. No sé. No lo veo mal. O sea, lo que te digo, si vas a juegos sigue dándole a los personajes y a la topología y todo esto. Intenta tener también, que creo que no tienes... A ver. Algo más. Fíjate que es una tontería, ¿eh? Pero... A ver, video games. Vale, sí, sí que tienes un personaje humano estándar. A ver. Es que no se le ve, mira, con todo, pero porque está oscuro. Uy, pero está retopo. Uy, está muñeco. Este personaje no está guay. De rostro y tal, no. El cuerpo está un poquito mejor, pero es que no. El problema de tirar a realista es que es complicado ya. Tienes que tener un muy buen nivel de realista para que... No se te quede ahí raro. Entonces, yo haría como uno como estos, otro personaje estándar, ¿vale? Intentando que sea, si vas a realista, pues sea más realista. Este más cuidado. Este parece que es como antiguo, hace tres años. Claro, pues imagínate si te lo haces ahora. Yo lo actualizaría porque tener un personaje, si vas a realista, tener un personaje realista muy estándar, pues está bien porque al final muchas veces, y sobre todo al principio, no te van a poner a hacer personajes principales. Te van a poner a hacer personajes de relleno, cosas así, entonces... Y también son más fáciles. Entonces, para empezar, está guay. Tienes mucho por haber esperado para la revisión, pero se me ha olvidado de enviar el mío. Manda. Y a ver si llego, porque me quedan unos pocos. Cora es... Bueno. Vamos por 20 de 24. Si mandas, yo creo que no hay problema. ¿Vale, José? Pues eso. Hazte un personaje nuevo humanoide estándar, si quieres. Un chico, una chica, para poseer su estudio de anatomía femenina y masculina. Y cuida muy bien la topología y cuida muy bien el destilizado. Vale. Vamos a ver si este... Damián, a ver. Vamos a copiar, vamos a pegar, voy a cerrar esto. Damián. ¿Qué le decimos? Ahora mismo me dedico a props y me gustaría... Y me gusta. Y quiero aprender más sobre personajes, pero no sé cuál me llama la atención de arquitecto o utilizado. Hostias. Si no lo sabes tú, Enzo... Damián tiene que elegir entre props y personajes. Tienes que elegir, papá o mamás. Tienes no solo una pregunta, sino tienes dos. Sí, sí, esto... A ver, props sí me gusta, pero no veo que tengan muchos props. Tienes aquí como... ¿Qué es esto? O sea, eso estaría bien cuando dices, wow, alcanzo un nivel de props increíble. Me apetece meterme en otra aventura porque ya hago esto. Pero es que es complicado especializarse en las dos. ¿Vale? No pinta mal. Me gusta las subes así. No veo el wire, ¿no? No me enseñas el wire, no veo las subes despegadas. Pues me falta como info. Me falta como info. Para saber cómo has hecho esto, ¿no? Para saber si es válido, si no, si... No sé, si es muy grande la textura o es pequeña o estáis aprovechando bien todo. No sé. Y faltan como cosas. Luego está como... A lo mejor demasiado limpio. Podría ser como para producto, pero bueno. Si es para producto, el render tiene que ser más realista. Hay un poco ahí, ahí. Esto, ¿qué es? Gusto, dragones, encertadoras y photoshop. Claro, photoshop y photoshop, o sea que no tendrá textura. No suele ser esculpido. Claro, no. Pues aquí... Estas cosas... Intenta... Si son para juego, siempre intentar la topología y hacer las texturas desplegadas. Más que polipel y cosas así que no... Realmente no te aporta mucho. A menos que el esc... Si me dices que la escultura está súper increíble y tal... Pero... Intentar hacer el ejercicio completo siempre de hacer todo el proceso. ¿Vale? Aunque sea una seta ahí un poco loco, pero por lo menos os enfrentaréis a todo el proceso. Vale. Me da la sensación de que está como estirado el logo, no sé. A ver. Aquí te va a ser un poco igual. Está como realista, pero no termina de... Trabajo texturizado. Tienes que dar más... Más caña. Ves, pero aquí por lo menos si enseña a las UVs, están un poco... Terribles. Estos huecos aquí... Aquí esto es súper fino, no sé. Girado, que esto ya sabéis que la anti-alias con cosas más en diagonal va mal. Estas texturas se pueden trabajar mejor y empaquetar mejor, yo creo. Y luego cuanto mejor... Aquí debería ser cuánto coverage tienes de textura, ¿no? Cuánto porcentaje de textura estás aprovechando. Vale. Me llaman un segundo, por lo guay. Pero sí, trabajo de UVs. Hay que enseñarlas, pero intentar que estén mejor. Es que están un poco ahí chubri. Vale. Bueno, ¿has hecho a Lod? Eso está guay, que enseñes Lod. Eso está bien. De hecho, creo que es el único que he visto que ha puesto Lod. No. Yo ahí también salió el otro día. La pregunta es que realmente con los Lod, tío, los hace un real. De en Bairro, da un poco más igual. Hombre, a ver, los hace un real y trabajas con un real. A lo mejor en mobile no trabajas con un real. Te comes los Lod. Entonces, a lo mejor te tocas en un sitio que no tienes un real para que te genera Lod. Y los haces a mano como un campeón. Ya. O sea, te tocas en una empresa indie con un motor tal. O en Juit. No sé si Unity hace Lod solo igual que un real. O a veces el Lod 1 mejor hacerlo a mano y ya lo sientes que sean con decimado. O con alguna técnica de reducción de polígonos. En Asset es menos peliagudo. En personajes, el Lod 1 es el siguiente que se ve de lejos. Cuando te alejas es el primero que salta. Muchas veces se hace a mano todavía porque no quieres que se rompa nada. No te puedes fiar a veces de un real. Y a veces no usas un real y entonces no te queda otro. O sea, no lo veo mal que lo pongas. Pero bueno, tampoco. Pues bueno, está bien que sepas qué es y qué está en ahí. A ver. Vale. Vale, y de personajes. Vamos a ver el último que tienes y este. Vale. Bueno, el texturizado está un poco flojillo. Está como muy simple. Se te queda como... Que parece como ropa de Marvelous pero que se te queda como tiesa, ¿no? Es como duro. Me falta un toque ahí de... De esculpido. Porque también estás como posándolo. Entonces, claro, la ropa se tiene que adaptar al posado. Mira, ahí está el Marvelous. Sí, o sea, a veces no vale solo Marvelous. Y está. A veces hay que tocar un poco mano en el esculpido la ropa. Pero bueno, mola. Que sí que tienes ahí de un personaje y has hecho la ropa de Marvelous. Que esto si estás haciendo personajes realistas, pues genial, porque te va a servir. Vale. Luego tienes aquí esto estilizado. Aquí ya empiezas a tener cosas realistas, cosas estilizadas, personajes, assets, no sé qué. Es como el Megamix de todo. Y esto... Uf, yo no sé la textura del tronco. Esto tiene un ruido aquí terrible. Pero esto que es como para juego o para... Obscure thing. Vertex Paint, claro. Es que esto... Para figura, a lo mejor. Ni siquiera porque los pétalos estos son finitos. Es como que no sé para qué es esto. Ese es el problema que tengo. Es como, ok, es para un render. O para qué es. O sea, estaría bien que lo explique. Porque como para juego es como que no tiene la info que tiene que tener, ¿no? Entonces... Bueno, esto es para todo, ¿no? Intentar centraros en algo y enseñar el trabajo que van a buscar cuando quieran contratar ese perfil. ¿Qué necesita un Charakter Artist? Topología, anatomía, la juviz, las texturas, tal. Realista, estilizado lo que es el campo que elijáis. Pero es un poco en la piel de quién va a contratar y qué es lo que está buscando. Entonces, que le pongas cosas que ni le van ni le vienen, le va a dar igual. O puede ser que sea peor. Vale, a ver, a ver qué va a ser aquí. 22. David y el portfolio está aquí. Y ahí. Alcanzar un portfolio profesional. Eso es una tarea que lleva años. Todos seguimos ahí en eso. Conseguir trabajo de esto y desarrollarme aún más como artista desde el mundillo. Vale, a ver. Aquí tienes ahí personajillos estilizados. Vale. Está bien. Todos son como de la misma paleta estos tres. Me da esa sensación. O el estilo de las miniaturas. No están del todo mal. Bien sin impact. A ver. Ah, y el modelo 3D primero. No, ponme esta primero. Vale, a ver. Tienes como un outline en las plumas. Pero el resto del personaje no tiene un outline. Pero aquí sí tienes un outline. Y se te está distorsionando la textura. Algo está pasando aquí. No hay... Es como que está plano esto. No tiene sombra. Está un poco raro. En general. Está un poco raro. Vale. Vale, las tienes hechas con alfa. Realmente, el alfa es más caro. Es más caro. Si tienes algo tan geométrico como estas alas. Puedes usar geometría directamente. ¿Sabes? O sea. Es más barato tener un poquito más de geometría. Y no tener alfas. Que tener alfas. Siempre rasca más tener alfas. Claro. A lo mejor aquí. Que tienes mucha cantidad. No. Pero... Bueno. Si se pueden evitar a día de hoy. Como la carga poligonal. Menos peliaguda que antes. Se pueden meter cosas con más carga poligonal. Ahora sin problema. Tendemos más a hacer las cosas directamente con geometría. De hecho, incluso... El otro día hablando de la Mentor de Environment. Las hierbas de a día de hoy de Unreal. Antes se hacían con alfas. Lo típico plano. Dos planos, ¿no? Que cruzabas con una alfita y tal. Ahora ya no. Ahora se tiran con geometría directamente. Sale más barato. Vale. Hay que calcular el overlap de los alfas. Lo que veo es eso. Que es como... Que tiene mezclado. Aquí un estilo. Con Outland. Y luego en el resto. No. Las chubis. Bueno. No está mal. Las caras tienen como mucho más tamaño. Habría que ver el texel de esto. Pero bueno. Las caras sí que... Se pueden exagerar un poquito más. Está un pelín plano todo. Le falta como un poco de... De luz a esto. Como muy, muy planito. Un poli no pinta mal. No, es verdad. Topología está un poco ahí... Uff. Regu, pero bueno. Entiendo que poco a poco. Y el concepto. Claro, el concepto parece que... Lo has hecho tú. O te lo has hecho un colega. O no sé quién lo has hecho. Pero es como... Hay un problema con estas cosas. Cuando... No sé si lo has hecho tú, ¿eh? Pero si lo haces tú. O te lo hace un amigo. O te lo hace alguien que no hace concept. O te lo dan. Y es un churro. Claro. Es como a lo mejor alguien. Que lleva tiempo en 3D. Pues puede decir. Venga. Este concepto. Que es un poco regu. Lo voy a hacer bien en 3D. Pero necesitas ahí como un conocimiento extra. Y experiencia como para poder arreglarlo. Pero cuando estás haciendo tus primeros personajes. O no llevas mucho. Que te den un concepto flojito. Pues al final vas a hacer un 3D más flojito. Porque estás basado en un concepto. Porque no vas a tener como el conocimiento como para arreglarlo. Digamos. Entonces. Cuando elijáis concept. Intentad no hacer vosotros el concepto. A menos que dibujéis como los dioses. Pero es raro. Que dibujéis como los dioses. Y hagas el 3D. O sea. Al final si dibujas muy bien. La gente que dibuja bien. El 3D lo llevan mejor. Porque tienen como mucha base ya adquirida. Ayuda a dibujar. O sea. No es obligatorio. Pero sí que ayuda. Pero eso. Intentar buscar conceptos. Que estén mejor. ¿Vale? No sea un trabajo propio. Aunque siempre es como. No. Pero voy a hacer mi personaje. Es como. Bueno. Pero para ya llegar a ese momento. ¿Vale? No pasa nada. Vale. A ver. Esto. Esto pinta bien. Vale. Aquí lo único que te veo. A lo mejor en topología. Que tienes zonas. Por ejemplo. Tienes que cuidar cuando. Cuando tienes. O sea. Hay una regla muy muy sencilla. ¿Vale? Que esto vale para todo. Más pequeño menos polígonos. Más grande más polígonos. ¿Por qué? Porque al final. Imagínate. Este globo. Es muy grande. Entonces. Si tú le pones a esto. Los mismos pasos. Que a un cañón. Pues es raro. Porque el cañón. Es mucho más pequeño. Entonces. Si es más pequeño. Menos polígonos. Al final se ve más pequeño en pantalla. Y si es grande. Métele más densidad polígonal. ¿Vale? Si no va a quedar como. Muy raro. Vale. Va a quedar como descompensado. Entonces. Es algo que tenéis que aplicar a todo. Más grande más polígonos. Eso es así. Las lluvies. Las diagonales. Un poco ahí. Ahí. Pero bueno. Dentro de lo que cabe. El textilizado. Está como un poco lavado todo. Pero bueno. Así de aspecto general. Está mal. No sé si es que se queda aquí. Un poco faceteado todo. A lo mejor es la idea. Bueno. Pero tienes aquí como. 3D character. Y ya tienes un asset. Todo es como. Mezcla. A ver este. Bueno. Este no luce mal. Todo. Es. Con Gendes en Impact. El modelo. Así. Lo que da en Blender. Y texturas en Photoshop. Texturas en Photoshop. ¿Por qué te gusta sufrir? Vale. Bueno. Para texturizar Photoshop. Necesitas unas lluvies. Bastante buenas. Uy. Esto. Como te lo vea Álvaro. Aquí. Estas conexiones de abajo. Pero no veo la textura. ¿No? No me la pones. No veo la textura desplegada. Estaría bien. Ver también. Que resolución tiene una textura. Falta como info. ¿Vale? Hmm. A ver. Aunque la textura desplegada en Photoshop. Puedes hacerte una base en su Stampede. De lo que sea. De iluminación. O sea. Lo que se hacía un poco antes. Lo que decía Marv Brunet. Con el Normal Map. El poner el canal verde. Del Normal. Para. Bueno. Que imagino que no habrás. No habrás ni hecho modelo de alta. Claro. Ya. Lo has hecho directamente modelado. ¿No? Me imagino. No lo sé. Pero tiene pinta. Que si no está el modelo de alta. Bueno. Aunque en ese caso. Pues no te queda otro. Te toca testibilizar directamente. Directamente Photoshop. Y es un infierno. Ya lo sé esto. Pero bueno. Yo lo que veo en el portfolio. En general es. A ver esto. Vale. Cultura en Z. Tecnología. Tener cuidado con estas cosas. Por ejemplo. El ojo. No te coinciden bien los cortes del ojo con los de los párpados. Entonces siempre esto te va a notar como cortes de la geometría. ¿Vale? Ponerle densidad suficiente como para que esto se vea bien. Bueno. Parece como un ejercicio de texturizado. Estos ejercicios están bien. Me he visto si me gustan. Un poquito de escultura. Un poquito de texturizado. Esto está bueno. Para practicar están bien. Lo que pasa es que este es el típico post que para tener una cabeza tienes siete. Porque requiere menos tiempo. A lo mejor una sola se te queda un poco corta. Pero si vas a echar a hacer estilizados. Pues. Es quitando cosas que no es el echar a hacer. ¿Vale? Pero bueno. No va mal. No va mal. A ver. ¿Qué me queda? 23. Julián. Julián. Trabalo en videojuegos. Haciendo en entornos 3D. ¿Vale? Porfolio 3D. ¿Qué tienes todo en uno? A ver. Estoy un poco raro. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Eres Julián? ¿Tienes todo en uno? ¿Tienes todo en uno? Sí. No sé. Es la primera vez que uso ArtStation. Ah. Bueno. Entonces. Por eso. Es como. En realidad salí de la facultad. Como animador. 2D y 3D. Pero. Muchos no nos enseñaron. De cómo es el proceso profesional. Del 3D. Sí. Entonces. O sea. Me quedo corto. Y no sé. No entiendo nada. Pero. No es lo que querías. No sé lo que quieres trabajar. Quieres buscar. Para empezar. Busqué acá. En Argentina. Quería. En realidad. Primero para videojuegos. ¿No? Pero no sabía cómo. Entonces. Acá las universidades de videojuegos. Están muy caras. Y no la podíamos pagar. Entonces. Lo más cercano que había. A eso. Era. Animación. ¿No? Eh. Y bueno. Mucho no sabía. Más que. Eso. Sabía que quería trabajar en 3D. Y demás. Pero no sabía. En qué sentido. Vale. Vale. Entonces me estoy diciendo que. Que quieres hacer como environment. ¿No? Sí. Es un poco la idea. Pero. Más estilizado. Más realista. O qué es lo que te gusta. Eh. Me gusta más la idea de realista. Aunque. Bueno. No sé. A ver. Bueno. Es que. Aquí te falta. Te falta. Está muy. Muy verde todavía. Todo esto. Eh. Sí. O sea. O sea. Por ejemplo. Si. Si quieres hacer como esto. Más realista. Tienes que buscar como las proporciones. Más realistas. Ajá. Si es un castillo. Pues. Tendrás que ver como. Porque ahora mismo tienes como este ladrillo. Pequeñito. Con un texel. Y el mismo. Pero estirado. Estás rompiendo ahí el texel. Las proporciones no encajan. Necesitas un aludo realista. Lo has estado como todo muy plano. O sea. Claro. No es que el agua se haga en Blender. Se hace. Se hace en el motor del juego. Entonces. Necesitas ahí como. Poco a poco. Yo lo entiendo que al principio son muchas cosas. Entonces. Empezaría a hacer como. Alguna. As realistas. Pequeñitos. ¿Vale? Antes que meterte con una escena muy grande. Que es una locura. ¿Vale? Ajá. Como todo a la vez. Y iría poco a poco mirando. Hacer pequeños ases realistas. Y luego pues expandir, ¿no? Y luego pues el tema del terreno. Hacerlo con un gestor de terreno. No aquí en Blender. No sé cómo has hecho. O echarle una textura como tienes. Es muy raro. Dime, dime. Una guía como para que me pueda orientar de alguna manera. Porque la verdad que estoy muy perdido. Y no sé cómo encarar. A ver. Una guía. Bueno. A ver. Aquí es que te voy a vender mis cursos. No, a ver. Pero es perfecto. Lo que sea. Pero para aprender de una buena vez. Bueno. Empieza por las bases. ¿Vale? O sea. Tienes que empezar por las bases. Por ejemplo. En mi web. Y en otros muchos sitios hay cursos muy buenos. Solo los míos. Pero quiero decir. Empieza por. Por la base. Aprende. En este caso estás con Blender. Pues modelar en Blender. ¿Vale? Entonces un poco. Pues todo lo básico del modelado. De cómo hacer UVs. De por qué se hacen así. ¿Vale? Luego necesitarás un poquito de escultura. ¿Vale? En entorno realista. A lo mejor no tanto. Pero bueno. Yo no me cerraría puerta. Entonces. Miraría fibras. Y ver cómo funciona. Y bueno. Cómo trabajar las cosas más realistas. Realistas en escultura y demás. Luego. Miraría también. En los cursos más avanzados de Mayro. Que tenemos por ejemplo. Aunque son de estilizado. Porque es mi campo. Yo realista. No hago mucho la verdad. Pero sí que podrías mirar. Pues eso. Cómo desplegar las UVs. Y cómo hacer bake de texturas. También tenemos un curso de. Que no es mío. Que es de Ramón Paco. Pero está en la web. De designer. ¿Vale? Que también para hacer texturas realistas. Estilables. Va muy bien. Es que el problema es que. Me dices. ¿Cómo orientar? Es que tienes que llevarlo como. Poco a poco. Empieza con las bases. Aprende a modelar. Aprende a texturizar. ¿Vale? Y aprende a esculpir. Entonces. Con esas tres cosas. Por separado. La idea es que. Luego. Las empieces a mezclar. ¿No? Es como hagamos un workflow. Pero de primeras. Como es mucha información. Me va a explotar la cabeza. Empezaría como desde el principio. Yo. Suelo recomendar. Empezar por modelado. Porque. Aunque luego. Te especialices más en otra cosa. Pero. Modelar siempre vas a tener que modelar algo. ¿Vale? O sea. Que yo empezaría. Con curso de Blender. Algo así. O cosas que te ayuden a mejorar el modelado. Siempre que sean de videojuego. ¿Vale? Nada de modelado para render. Ni nada. Porque no te va a aportar. O sea. Está bien. Pero. Es como dar un. Un poco un rodeo. ¿No? Luego. Es la realidad texturizada. Luego. Esculpido. Dime. Sí. En cuanto a lo de modelado. Pero. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Pues. Pues. Modelado. Pues. Para. Por ejemplo. Para saber. ¿Sabes qué? Ahora aquí. Por ejemplo. Tienes unas escaleras. Que son como. Demasiado sencillas. ¿No? Quizás. Necesitas. Ver cómo. Realmente. Se modela. Unas escaleras. Para juego. Y de forma más realista. Y seguramente. Necesites prepararlas. Para esculpirlas. Para darles detalles. Que no puedes llegar modelando. Ni no quieres llegar modelando eso. Y necesitas el conocimiento. De saber desplegar las UVs. Para aprovechar la textura. Incluso hacer texturas ciliables. Para hacer un envario más grande. Pero. No me metería con esas de primera. Y luego texturizarlo. Para saber texturizar realista. Y luego al final. Pues como que lo unes todo. ¿Vale? No sé. O sea. Realmente. Tienes que ir como. Pasito a pasito. De a poquito. Pues haciendo como las. Tres bases. Que para mí son. Modelar. Texturizar. Y esculpir. Y luego. Tengas el conocimiento de. Porque claro. Ya no es que aprendas a modelar. Es que tienes que aprender. Bueno. En tu caso no sé. Pero tienes que aprender como blender. Y no es que aprendas a esculpir. Sino que tienes que aprender a esculpir. Y a la vez tienes que aprender. Acentabrás. Que es muy marciano. Para empezar. Y a la vez. Tienes que utilizar ese conocimiento. Para hacer texturas. Y tienes que entender. Por qué despliegas. Por qué sale la textura así. Por qué sale. Vale. Entonces empieza por esos tres. Y. Y cuando lo tengas los tres. Ya te puedes mirar. Pues en algún curso más avanzado. Y ya vas viendo. Cómo combina un programa con otro. Una disciplina con otra. Vale. Para que no sea. Todo a la vez en tu cabeza. Porque es muy difícil de asimilar. Ese conocimiento de golpe. Sí. Claro. Y luego pues. Ya. O sea por ejemplo. Porque imagino que este render. Está hecho en blender. Entonces. Y está todo hecho en blender. Claro. Pero entonces. Si vas a hacer environment. O sea. De juego. Pues a lo mejor. O sea. No te interesa iluminarlo en blender. Para tenerlo así. Es mejor que sepas. Cómo pasar hasta un real. Y usar la iluminación de un real. Que te va a quedar. Siempre mucho mejor de base. Que. Que lo que puedes hacer ahora mismo en blender. Sin saber mucho de iluminación. ¿Vale? Ok. Por ejemplo. O lo que te decía el agua. Claro. Tú el agua no. No la haces con un material en blender. La la has en el motor. Que. Que vayas a usar. Un real. Un unity. Pero tendrás que hacer un shader. Pero ese shader no lo querrás hacer tú. Porque no vas a inventar ahora el agua. ¿No? Como. Si es un agua realista. Pues ya me buscaré un agua realista. Y tú centrarte en realmente lo que tienes que hacer. Que en este caso. Es pues el terreno. El castillo. ¿Vale? Yo sin querer hacer mucha publicidad otra vez. En la membresía tienes. Tienes todo. A ver. A ver. Dios mío. Estoy espesísimo. Mira. En la membresía. Que además. Siendo argentina. Te sale más barato. Tienes. Los. Los. Cuatro cursos de iniciación. Un avanzado de Mimic. Que a ti no te valdrá mucho. Porque es de un personaje. Pero luego tienes aquí. Por ejemplo. Tienes aquí temas de terreno. ¿Vale? Que hicimos. Que hizo la palabra el otro día. De. De cómo hacer. Un terreno. En un real muy sencillo. Y luego transformarlo en algo más realista. Tienes por aquí. Que te pueda servir. Estabas haciendo. Un. Un pequeño curso. De un diorama estilizado. Es estilizado. Pero. El 80% de lo que se hace aquí. Te va a servir. ¿Vale? Que es como hacer un. Un entorno entero. ¿Vale? Empezando por. Por el blocking. Porque es importante empezar con un blocking. Hacer la parte de modelado. Pues todo lo que te he ido contando. Pues un poco condensado aquí. Tienes también. Un taller que hicimos con Edinho. De. De. Texturas. Tileables. ¿Vale? Mezclando. Design. Y fibras. No sé qué más tienes por aquí. Pues interesante. Pues. Tienes. No sé. Talleyes de. Pues de hacer. Asset. O sea. Tienes un poquito de todo. Más los cursos de. iniciación que con eso te va a valer claro, yo hago más estilizado y a lo mejor aquí de realista no hay tanto, pero bueno creo que con las bases luego tú ya si quieres hacerlo más realista pues no hay ningún problema, te vas más a realista pero vamos o sea, necesitas como las bases, ¿vale? y a partir de ahí el workflow y a partir de ahí empezar a crear cosas más grandes ¿no? de todas formas, cualquier duda, si tienes cualquiera de nuestros cursos cualquier duda, imagino así, pues estás aquí cualquier duda, estamos por Discord, tú puedes pregúntale a quien quieras, normalmente estamos ahí conectados voy a decir todo el día, no, pero casi todo el día ahí estamos de charla cualquiera se puede pasar, pregúntale a quien quieras hay alumnos que se quedan a hablar un rato, otros que mientras trabajan, estamos hablando, otros que entran, preguntan y se van, no pasa nada ¿vale? lo único importante es saludar cuando entréis el espía, que es un poco feo pero por lo demás, cualquier duda entran y preguntan y bueno, siempre hay alguien para contestar, ¿vale? bueno, dale, muchas gracias no el espía dice, bueno, sí, sí a él unos entran ahí, se ponen en mute no dicen ni hola y es como, pero bueno un hola por lo menos a ver, Nuria Nuria, Nuria, Nuria ¿le toca? no sé, ¿qué Nuria es esta? ¿será Nuria, Nuria? no, esta es otra Nuria, ¿no? quiero un portfolio potente para trabajar en la industria muy bien, sí, sí, yo dice así es ah, pero es que aquí nos falta, Nuria, tu envadido de mentor ¿no? a ver ¿qué tienes por aquí? es que he visto lo que ha hecho un mentor entonces ver esto es se me queda viejo así me queda viejo hay cosas que ya puede puede ir tocando de la industria sí, sí, sí ¿por qué tienes una barra pequeñita? una grande y una pequeñita y no lo pones todo al mismo tamaño me cago 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 y aquí cortado ahí ahí, 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 ahí ahí están miniaturas sí, yo creo que cuando tengas el trabajo de Envairo todo esto se te queda un poco anticuado esto esto si no hay pero luego esto es de un curso yo creo que esto es de un curso si no hay poco pero esto es el caos esto no es de juegos ni de nada esto no, no, pero que es porque que es porque es de un curso de que simplemente hace prox, creo ¿pero así en plan para render o qué? sí, yo creo que es para no imagino que hace el low poly pero lo hace con subdivisiones es moderado con subdivision dice que es de un curso con diseño suyo claro, ella luego ha hecho sus propios props lo que pasa es que está todo sin Z, diría claro, es como para para render, ¿no? ya está no sé no te aporta mucho para juegos o sea, está bien pero es que no te lo van a valorar esta textura es una me gusta Núria dime ya cosas más allá antes de entrar con los trabajos cosas de la station de que se vea que eres una persona que no eres alguien que no está ahí, ¿sabes? tipo por ejemplo ponerte el apellido ponerte a lo mejor bueno, el foto de perfil da más igual no, es Núria y es un mueble claro que que se vea un poco más va es una ciudad de España esto no lo sé imagino que quiere poner Valencia será Valencia es toda una incógnita podéis poner en el about más info aquí pondría también esto lo dijo lo dijo mucho Grecia de que pongas de que pongas a lo que te quieres dedicar prefiero no solo 3D artist sino 3D environment artist en este caso creo que es Núria y lo de aspirante a no sé qué no, no simplemente hola soy Núria soy 3D environment artist y ya está aunque no hayas trabajado todavía nunca es importante poner ya esas cosas también recuerdo que explico que los en los trabajos en la descripción describir un poco el workflow también no solo con las imágenes sino no sé en la descripción aquí, ¿no? sí como hacer un poco de descripciones pues sí a ver siempre está guay poner un poco de cosas porque así la gente se va a interesar algo más eso seguro de todas formas siempre hay muchos ejemplos en tal de contar un poco las cosas que has hecho pues mira hice esto en mi tiempo libre porque no sé qué y con no sé cuánto pues bueno no sobra porque para eso está esa descripción ahí entonces guay siempre queda más complicado estas texturas esto es estas texturas ya Núria son como smart material arrastrado aquí ha hecho trampa y ha arrastrado material y fuera yo después de ver lo que llevas hecho del envidio de la mentor creo que todo esto ya se te ha quedado confiesa Núria que no sabemos que tú te has arrastrado para quitar para quitar o sea no creo que esté mal modelado bueno ok pero la textura te lo está matando te lo está matando mapa de alturas esto no hace falta para nada un emisivo y has puesto una luz de una rayita tampoco siempre te veo meterle un botón de traya a las texturas sí sí de todas formas por lo general a la gente le cuesta más texturizar de primeros como que llegan a modelar más o menos bien y hay un momento que la textura la gente se da de todas formas tiene cosas para de las que tirar que hay cosas interesantes en la presentación lo que pasa que es verdad que hay que darle un poco una vuelta si yo creo que termina el enviro que ya lo tienes casi voy a enseñar el enviro para que veáis la experiencia de lo que tiene y yo diría que estas cuatro cosas le hacemos reset Juanpe también subió una cosa de mentor bonita a ver si lo termino también porque están quedando los ases y Nuria está aquí pero mira Nuria tiene vídeo y todo esto es lo que está haciendo Nuria y yo creo que estas imágenes son algo viejo no creo que son las últimas que subió pero si sin miedo a hacer reset en momento que subas este enviro es muy grande que tiene un montón de cosas esto es otra cosa falta el toque final que eso hace que no es mucha pero hay años luz esto de ahora con lo que estás haciendo entonces terminalo porque yo creo que un enviro así como el que tienes cuando lo termines te va a abrir bastantes puertas pero porque tiene mucho contenido ahí sin pausa reset dice me imaginaba si si efectivamente Nuria es la última pero alguien dijo que quería subir voy a refrescar a ver si aparece uno más 24 de 24 no quien faltaba no es que pasen muy en breve resumen de lo que has comentado en mi portfolio ya que he entrado media hora más tarde y me lo he perdido pero no te lo voy a repetir porque no me acuerdo te lo ves en youtube que luego lo subo vale no te preocupes voy a yo no yo no que es ahí falta alguien de los que están aquí que quieran que se lo vea que hable ahora o que haya para siempre si si Nando te ves el replay de esta screen ni me acuerdo lo mismo todo ok yo pues ponme el artstation venga lo abrimos los videojuegos a ultra realistas como un chart te siguen haciendo esculpir al personaje se usan scans ay amigo a ver pues el tema de personajes realistas depende de la empresa pero si que es verdad que quizás para personajes principales no pero para más secundarios si que se está haciendo ahora un workflow con metahuman y esculpir por encima y demás manda el mensaje en discord a ver mi artstation sale creciendo mi perfil pero lloras pónmelo hombre que cabrón que yo aporté en coche traerte a casa a ver ponme aquí el link que no te cuesta nada ponlo en el chat ponme no me seas a ver en el discord en el discord en el discord en el discord jonas podría mandar al mí a ver si lo alcanzo a ver pero no no lo ha subido porque yo estoy refrescando y no me 24-24 no me sale ninguno está en la descripción de su perfil pero que joder jonas no me sale nada jonas me lo pone muy difícil yo le doy aquí a tu perfil y mira lo que me sale nada como miro aquí ve el perfil no no mira ahí dale para atrás a ver ¿dónde? pincha en su nombre pincha en su nombre aquí y ahí antes porque no a mí mismo ha salido espérate te lo he copiado es que al final me lo he pasado yo ayayay vale Charaster Artist a ver son como de de render ¿no? como para animación sí son como para animación yo no soy un gran experto en en personajes para animación ¿eh? o sea me pillas ahí un poco de todas formas yo sospecho que son de curso ¿puede ser? no sé me pueden sonar estos ¿no? sí me enfoque el render hombre se ve bonito la verdad que se ven cookies sí que a lo mejor la textura es como un poco sencillota pero bueno o sea no sé se ven bien que yo aquí ya te digo no soy muy experto en cine te puedo decir si me gusta más o me gusta menos el render parece bonito está como bien presentado sí o sea no sé como de render se ven bien pero la verdad es que no podría recomendarte mucho porque no no lo controlo sinceramente yo lo veo y me parece que están bien hechos y tal la tipología parece que está más o menos correcta se ve bien por lo demás queda bonito o sea no sé es que no ya te digo no soy experto en cine no sé qué decirte Jonas quizás que cuides un poco más las las minis que no cortes ahí la cabeza es igual te gusta cortar ahí la cabeza los muñecos este está muy guay ves así está genial dan ganas de clicar es lo que te digo y este con bandas y tal es como has hecho un recorte de este tal cual en vez de hacerte una render solo para la mini desutilizado se ve limpio el pelo antes tenías como más high cut y aquí más de geometría se ve bien quizás el shading está un poco plasticoso para el resto del cuerpo pero bueno pero la topo se ve limpia no sé pero bien si ser muy experto de de personajes para para render lo veo lo veo guay no sé puedo preguntar a algún compañero que se dedique a esto y que le echo un vistazo ¿vale? que será más experto en esto no tengo el ojo como para decirte ah pues esto pasa así esto pasa así yo lo veo y digo que es render más bonito pero no lo pido total vale pues vale perdonad no soy experto en esto no te voy a decir como cuando el zoom se acaba aquí voy a hacer un corto no sé ni qué decirte vale genial pues nada subiré el vídeo a youtube como siempre muchas gracias por estar ya sabéis que estos vídeos pues bueno son gracias a la gente que está pagando la membresía y que vamos a subir el contenido y tal así que si queréis apoyar el canal pues bienvenido y nada en cuanto lo tenga en youtube os lo aviso por discord para el que haya llegado tarde y no lo haya visto y nos vemos ya en unos meses porque vamos a parar los directos por el verano un tiempocito pero yo seguiré subiendo contenido vale ahora estoy terminando el orco realista que estoy haciendo el taller de en baile lo tengo que terminarlo también o sea que aunque no haga los directos yo sigo machacando con la membresía y subiendo contenido vale muy bien pues nada nos vemos a la siguiente muchas gracias por echarme un cable y muchas gracias hasta luego chao 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 chao